Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para las que me veis todas las semanas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un abriendo paquetitos. Me han llegado dos paquetes esta semana. Es una colaboración, un vendedor de Amazon, de productos de Amazon, se puso en contacto conmigo y me mandó dos cositas para que las probase y diese mi opinión, si me gustaba. Así que si quieres ver lo que me han mandado y que abramos los paquetitos juntas, quédate ahí y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que me llegó fue esta cajita de aquí. El vendedor de Amazon es este nombre, o sea, si lo pones con ese nombre en Amazon te aparece directamente el producto y también en la cajita lleva el código QR este que lo captas con el teléfono y te lleva directamente también a la página. Me mandaron este espejito LED, pues eso, lleva luz LED a todo alrededor del círculo. Se carga por puerto USB tanto al ordenador como si tienes el típico enchufe a la luz de puerto USB, también lo puedes cargar por ahí. Y es táctil, tiene hasta tres distintas, para poner distintas luminosidad. Le da tres veces al botoncito y pues es un espejito para maquillarte. Así que lo voy a montar y os lo enseño. Bueno chicas, aquí tengo el espejito, viene como en tres partes, la base, el palito y lo que es el espejo. Es muy fácil de montar, solamente es enroscarlo y la basecita te sirve también como de joyerito para poner por la noche los anillitos, las pulseritas. Y también en la caja me venía el cablecito USB, que es para conectarlo aquí de atrás y pues eso, cargarlo. También trae un botoncito, aquí está el interruptor para que conecte y desconecte. Y luego en el circulito de aquí es solamente darle tres veces para que se ilumine lo que es el circulito. Yo he cargado el espejito, mirad como se ilumina todo el filo y eso va con táctil, le toca aquí en el botoncito y se apaga, lo veis ahí ya se ha apagado. Y lo enciende una vez, una, tiene hasta tres toques, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero tiene hasta tres toques de intensidad de luz y luego ya se apaga. Así que ahí lo veis iluminadito que ya lo cargue. Y eso, se ve muy bien, el espejo es de bastante calidad, es como para verte zonas más cercanas a la cara, o sea para tener tu tocador, pero siempre viene bien pues para depilarte, para maquillarte, tener un espejo con luz que te ilumine directamente a la cara. Y este pues eso, tiene el táctil que le das tres veces y se ilumina y te ves súper bien. Así que muchas gracias por mandarme este regalito, me ha gustado mucho y creo que tiene un precio, el precio es ronda unos 15-16€. De todas formas os voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información para que si os gusta pues que os lleve directamente al enlace de la página y podéis pediros el vuestro y es así, pues eso, la luz LED la lleva alrededor del espejito. El diseño del espejo es bonito, tengo que cargarlo porque no lo he cargado, pero a simple vista, así como primera impresión, pues me gusta, me parece útil para esto que sea especie de joyerito, para poder dejar los anillitos y las cosas por la noche. Y el espejito tiene un tamaño bien, ni pequeño ni grande, pesa poco y eso pues para tenerlo en el escritorio o en cualquier sitio así para maquillarte, pues queda muy bien. Y otra de las cosas que me mandaron, que esto es nuevo, o sea, por lo menos yo no lo había visto nunca, es un peso, una báscula que funciona por Bluetooth, es de la misma empresa y mira, por aquí viene explicadito, te tienes que meter el código QR, escalearlo y te descarga en el móvil una aplicación que os lo voy a dejar todo explicadito aquí en el vídeo y es un app de Store o también sirve para Android, lo pones aquí que sirve para los dos tipos de aplicación, te lo descargas en tu teléfono, bueno, lo voy a abrir porque pesa mogollón. Y este la verdad es que no lo he abierto, lo vamos a abrir juntas. A ver... Bueno, aquí viene Gracias por dar... Muy bien... Pues este es el código de descuento que me han dejado, que lo dejaré también en la cajita de información del 10% y pues lo abro para que lo veáis. Viene súper bien embaladito con sus cartones y es de cristal. Bueno, el peso es este de aquí, es de cristalito negro, lleva aquí como el botoncito y funciona con tres pilas AA, que yo ya le he puesto... ¿Se lo puede abrir? Claro. Ah, con cuatro. Lleva cuatro pilitas AAA y funciona, como ya he dicho, con Bluetooth. Te tienes que pesar descalzo, sin calcetines y en la aplicación del teléfono, pues solamente con meter, si eres chico o chica y tu edad, pues con el peso que marque en la báscula, te dice cuánto peso es de líquido, cuánto peso es de músculo, cuánto peso es de órgano, o sea, te divide tu peso del cuerpo en los diferentes rangos, en las diferentes... pues en las diferentes... de qué es cada peso, retención de líquido, grasa, músculo, lo que pesan los órganos... Es decir, que está súper bien, sobre todo para la gente que hace deporte, ahí es donde entra la parte de mi marido, que ahora voy a dejar el clip explicándolo mejor. Y, pues eso, que me parece muy útil, me parece una compra que esto, si me lo tuviese que comprar yo, y por ejemplo mi marido que hace mucho deporte y quiere ver cuánto va cogiendo de músculo, o cuánto... si tiene más retención de líquido o menos, viene súper bien. El precio de la báscula creo que son... 40... y lo voy a mirar, lo voy a mirar. Báscula de grasa corporal, inteligente, mide más de 12 datos, sirve para móviles Android e iOS, y... pues eso, va por Bluetooth. El precio es de 29,99, y el envío es gratis, así que está ahora súper bien de precio, y, pues eso, te dice cómo... cómo te tienes que pesar, cómo poner los pies sin... también sin tener... pues eso, sin tener... calcetines, te tienes que pesar sin calcetines. Y todo lo... por Bluetooth te va... te va archivando lo que... lo que la báscula va... los datos que va recopilando la báscula, te lo va poniendo todo en la app que tú tengas en el teléfono, en la aplicación, y te va guardando todos los datos. Y ahí te va diciendo, pues eso, si... si has cogido más grasa, si has cogido más músculos, si estás reteniendo más líquidos, así que me parece una opción buenísima, buenísima, buenísima. Yo ya tengo mi regalo de San Valentín para mi gordo, porque se la voy a regalar a él, que es el deportista de la casa, aunque yo también la voy a utilizar, pero este va a ser mi regalito de San Valentín. Así que estoy encantadísima con este producto, lo he probado y me encanta. También tengo que, ahora que lo pruebe mi marido, ya está todo, guardar. Dale, dale al pie, dale al pie. Móntate con el pie descalzo, a ver. Súbete, súbete. Permanezca en la báscula, claro, es que si no te subes, no. Claro. ¿Aquí, no? Sí. Te tienes que subir descalzo sin calcetina. ¿Ves? Y ahora te pone, volver a intentar que se ha ido. Una vez que está subido, te dice balance de grasa corporal encontrada. Indicaciones de balance de grasa corporal 75,6. Sí. Nuevos datos recibidos, guardar los datos. Sí. ¿Estás seguro? Estoy segura. Vale, pesa 75,6. Bueno, ahí pone Erwin 75,6. Grasa corporal sería 23,8. El peso objetivo sería 75, o sea, para tu altura, te sobran 600 gramos, es decir, nada. Sí, gordísimo. Y el BMI, que no sé lo que es, 24,7. Bueno, peso serían 75,6. De agua corporal, el 52,3. ¿Y eso cómo lo sabe, eh? ¿Por qué? 52,3. La grasa corporal es 23,8. La masa ósea, es decir, los huesos te pesan 2,7 kilos. ¿Sí o qué? Sí. BMI es que no sé lo que es, eso hay que investigarlo bien, pero bueno. La grasa visceral, es decir, los pulmones, los riñones, todo eso son 10 kilos. Masa muscular, 54,8. O sea, que casi todo tu peso es... Porque ahora tú te pones a restarle huesos, las bíceras, esto y lo otro. O sea, que tú tienes bastante músculo, ¿eh? En comparación conmigo. Lo que pasa es que como he tenido que borrar el mío para poner el tuyo, es decir, que a ti solamente te sobran 600 gramos. Es decir, que estás casi en el peso ideal. Que él te pone exactamente el peso el que tú deberías de tener. No te pone ni más ni menos. Bueno, y entonces... Bueno, ¿te está gustando o no? ¿Después de tu carrera de hoy? No, pero espérate. Entonces, a lo mismo si yo vuelvo y me subo... A ver. Venga, muéntate otra vez, a ver. A ver esto lo que hace, claro. No lo sé, a ver lo que hace otra vez. Ah, y tiene que ser los tres aquí. Recopilando datos, vale. Directamente dice recopilando datos. Pues ahí se sube y parpadea. Y ya aquí, sí. Y como te acabas de besar hace un ratillo, dice nuevos datos recibidos. ¿Guardar los datos? Sí. Porque te va haciendo, te va creando una ficha con todos los datos. Es decir, si te pesa una vez a la semana, te vuelve a guardar los datos. Y vemos ahí que está conectado al Bluetooth y que te dice todas las cosas. Por ejemplo, si le damos una flechita... Mira, su índice de grasa actual es de 23,7. Esta es... ¡Regordete! ¿Ah, sí? Exceso de peso, regordete. Saludable y delgado. La grasa corporal. Mira, ahora agua corporal. Es tan insuficiente, te falta agua. ¡Qué fuerte, eh, bebé! Seguramente. ¡Qué fuerte! Como ya ha hecho la pedazo de carrera... Como ya está deshidrato y eso que me he bebido un... Pero mira cómo te lo dice. El peso, en el peso está en exceso de peso. Es que yo... Eso es mentira. Por los 600 gramos. Por los 600 gramos, es verdad. Qué guay. Masa ósea. Está insuficiente. ¿Cómo que insuficiente? Que no tengo hueso. Hombre, habrán datos que... BMI, ¿eso qué es? Su IMC actual es de 24,7. Está... Está súper bien. El BBI, ¿qué será el BMI? Pero ahora su grasa visceral actual es de 10, igual a la última vez. O sea que está en el estándar, en el normal. Sí. Metabolismo. Esto es lo del metabolismo. Su tasa de metabolismo basal actual es de 1.600 calorías, igual a la última vez. Vale. Sería... Óptimo sería un poco más aquí. Pero, espérate. Pero, ¿y eso cómo lo sabes? No, porque... Su masa muscular actual es de... B está en el estándar más tirando a óptimo. O sea que tienen muchos músculos. O sea que están muy bien. De músculo están muy bien. Seguro que si me meto yo, esto empieza a pitar y este se pone todo rojo. Bueno, pues así es como va. Me parece chulísimo, ¿eh? Hombre, el logo... ¿Ya? Sí. Mira. Es que pone no conectado. Porque ahora está apagado. Venga. A ver, Jimena. Quédate quieta ahí. Quieta. Venga ahí. Una, dos y... Quieta. Y a ver si le gusta que se vaya midiendo él, pues eso, pues su cuerpo y sus cositas. Si va ganando más músculos, si no, que vaya viendo a ver sus avances. Y viene en su cajita, súper bien embalado. Me llegó a casa. Lo trae, pues eso, el repartidor de... Que te lo lleve a casa. No tiene gastos de envío. Y solamente cuesta 29,99. Y la aplicación está muy, muy bien. Así que lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias a esta empresa que me lo ha mandado. Y, pues eso, que lo recomiendo 100%, porque merece mucho la pena. Para la gente que está haciendo dieta, que está haciendo deporte, que va al gimnasio, es una muy buena opción. Incluso si no estás haciendo nada de eso, pues tú mismo te vas controlando en tu teléfono si has perdido grasa, si has cogido músculos, si estás reteniendo líquidos. Y eso siempre viene bien. O si empiezas a comer un poquito más sano, también vas viendo los resultados en la báscula. Así que la recomiendo 100%. Que espero que os haya gustado. Que si os gusta, pues os voy a dejar el código de descuento aquí en la cajita de información para que os hagan ese descuentito. Y el enlace directo, el link directo de compra a la página web. Y que espero que os haya gustado. Que es mi opinión sincera. Si no me gustase o si veo que no va bien la aplicación, que no... Lo diría tal cual, porque a mí no me pagan para... O sea, no me están pagando para decir... Tienes que decir que sí, que sí. No, a mí me lo mandan. Para que yo dé mi libre y sincera opinión. Y la báscula me ha encantado muchísimo. El espejo a simple vista me gusta mucho, pero no lo he cargado. Así que no sé la luz si es más potente o menos. Eso sí os lo tengo que decir. Pero bueno, así a simple vista me gusta. Y también voy a dejar los links en la cajita de información de las dos cositas. Que si os gustó este vídeo, dedito arriba. No olvidéis darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que... ¡Muchos besos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!